Y voy a jugar micro, pues como siempre, y voy a mostrar mis casas de construcción y así. Y esta fue una de las primeras casas, así que he hecho, es una mansión que hice con mis hermanos, el que siempre juego con él y Gabriel, por cierto se llama Gabriel, y otro hermano que tengo. Y está muy padre la mesa de encantamientos, aquí, aquí está nuestro mapa, así que está un gato que yo tengo. Y aquí está, por aquí está salida de emergentes y por si vienen zombies, vas corriendo para acá. Y ya te vas corriendo, ¡ah! ¡Ah! ¡Zombies! Y aquí tengo como un edificio, pero no lo he terminado. Y pues ya, ya tengo toda esta. Esto y vamos para otra construcción. Fui a otra construcción y esta es mi ciudad incompleta. Y aquí tengo una estatua, así, con una corona, así, un niño levantando las manos como, ¡ma, ja, 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 ja! Y con una corona. Y aquí está un mirador. Y yo siempre voy para acá y sé que puedo volar. Y esta es como una casa moderna que yo hice. Y aquí arriba, pues, es mi habitación, aquí con todo. Y aquí es otra casa del desierto. Ahí, así, yunques y así. Ah, y hice un ovni aquí. Aquí hice un ovni. Y la bandera, cha, cha, ta, da. Cha, cha, cha. Esta fue mi primer casa. Esta es casa marina. Y ya les mostré toda la ciudad. Y nos vemos para otra, digo, otra construcción. Me vine a otro mundo y esta es una casa en el árbol. Me tardé mucho y la hice con mi hermano Gabriel, el que siempre grabo. Y así, y con mi otro hermano. Y aquí es la mesa de encantamientos. Aquí como una librería, pero aquí están las camas. Y aquí un mirador. Y donde comencé el video. Aquí bajas, porque hice unos agujeritos. Para llegar a... No, primero aquí. Para llegar aquí. Y aquí es como la entrada. Y abajo. Hay como una salida. Para, pues, salir. Y hay como una bajada bien padre, miren. Así con maderita y todo. Y ya se acabó el video, ya. Ya se acabó el video. Y comenten cuál fue el mundo que más les gustó. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.